No bajan las aguas tranquilas por Ferrari. Las decisiones que la escudería tomó desde el muro durante el GP de Francia siguen generando todo tipo de comentarios y algunas críticas. Y es que hay expertos que no entienden las decisiones que tomaron los ingenieros con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Nico Rosberg es uno de los que se ha sumado a las críticas. El ex campeón del mundo de Formula 1 aseguró no entender la decisión de hacer entrar en boxes a Carlos Sainz tras haber adelantado a Russell en la pista. No podía creer lo que veía. ¿Qué pasaba en el muro de Ferrari? Tienen a un piloto que está luchando por el podio, y todo el equipo está mirando a las calculadoras. Y justo en el momento en que adelanta a Russell puede ir a por Pérez, entonces su ingeniero le habla por radio para que entre a boxes. ¿Están locos? Seguro Rosberg en su spot. No tenía los neumáticos completamente gastados, de hecho tenía la oportunidad de intentar alcanzar a Lewis Hamilton y colocarse segundo. Pero le obligaron a entrar a boxes, y al final no pudo pasar del quinto puesto, reflexionó el ex piloto alemán. El ex piloto de Mercedes no cree que fuera todo culpa del piloto Monegasco, como él mismo asumió. El ex piloto de Mercedes no cree que fuera todo culpa del piloto Monegasco, como él mismo asumió. Creo que Leclerc se apresuró a asumir la culpa del incidente. Simplemente yo no creo que fuese su culpa, ni siquiera estaba conduciendo al límite, estaba ahorrando goma en ese momento de la carrera, indica Rosberg. Solo puedo pensar pueden haber coincidido dos circunstancias diferentes. Primero, una ráfaga de viento de cola que podría haber desestabilizado la carga aerodinámica del alerón trasero del coche. Y, en ese mismo instante, la aplicación de una potencia excesiva en las ruedas traseras, que es lo que provoca que el derrape sea inevitable, indicó el ex piloto alemán. Pero, ¿de dónde viene ese extra de potencia? ¿Qué ha hecho el motor en ese momento? Realmente creo que Ferrari tiene que estudiar qué ha pasado ahí, porque los pilotos no cometen esos errores, concluyó Rosberg. ¡Suscríbete al canal!